Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de los 50 trucos tácticos que hay que saber. Vamos a ver el truco táctico número 6, la enfilada. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de agarré gratuito todos los días. Bueno, una enfilada se da cuando una pieza ataca dos piezas enemigas que están ubicadas en la misma fila, columna o diagonal. Por ejemplo, en esta posición una enfilada se da moviendo el alfil a B4, donde la dama y la torre están en la misma diagonal. Una vez que recorra la dama se captura el alfil. La diferencia con una clavada es que en la enfilada la pieza de mayor valor está delante y detrás está la de menor valor. Por ejemplo, en una clavada, acá debería estar en F8 el rey y la pieza de menor valor adelante. En la enfilada es al revés, la pieza de mayor valor está delante y detrás está la de menor valor. El alfil es muy bueno para hacer enfiladas sobre damas y torres, porque no importa que el objetivo final, en este caso la torre, esté defendida, ya que el cambio por cualquiera de las dos piezas va a ser beneficioso para el que produce la enfilada. En cambio, la dama es muy buena para hacer enfiladas, pero para sacar una ventaja de esa enfilada, la pieza que está detrás no tiene que estar defendida. En este ejemplo juega el negro y con un caballo H5 que defiende el alfil permite la enfilada entre la dama y la torre, por lo que donde se retira la dama el alfil captura la torre y el negro queda con clara ventaja. Esta es una posición entre Petrosian y Spassky y acá el negro jugó D4, a lo cual siguió alfil por D4, caballo por D3, dama por D3, y con alfil C4 se hace la enfilada a la dama y la torre, por lo que luego de dama B1 el negro queda con ventaja al ganar la calidad. Esta posición juega el blanco y tiene un par de jugadas que le permiten ganar ventaja decisiva, con dama F8, jaque, rey F6 única y acá vemos la enfilada en H8 el jaque y podemos ver cómo la dama también puede hacer enfiladas, vemos que la pieza de mayor valor está delante y la de menor valor está detrás, y como la dama está desprotegida la enfilada tiene efecto y el blanco queda con clara ventaja. Obviamente que existen enfiladas sobre columnas y filas y en esta posición el blanco juega caballo B5 ganando clarito un peón, ya que si el negro hace A por B5 con R8 se da la enfilada por la última fila y luego de rey E7 el blanco termina ganando calidad. Bueno, resumiendo, el alfil es una pieza muy poderosa para las enfiladas sobre damas y torres principalmente y siempre que tengas alfiles busca este tipo de trucos tácticos y lo mismo con la dama. Principalmente ocurre en el final, en los finales donde están las damas, que donde hay un re expuesto es muy probable que surja una enfilada y la dama pueda ganar material siempre que la pieza que esté detrás de la enfilada esté desprotegida. Bueno campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo y que actives la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.